En Enfoque Noticias le presentamos la 5 del día. El Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó el triunfo del demócrata Joe Biden al superar los 270 votos requeridos para declarar lo ganador de la contienda. En este contexto, el presidente Donald Trump, quien deberá dejar la Casa Blanca el 20 de enero próximo, anunció que el fiscal general William Barr renunciará al cargo antes de la Navidad. Por invitación de México, los fabricantes rusos de la vacuna Sputnik V, que tiene un 91.4% de eficacia, ya presentaron su solicitud y documentación necesaria ante la COFEPRIS para realizar estudios clínicos en nuestro país y solo están a la espera de la autorización, informó el canciller Marcelo Ebrard. Estados Unidos arrancó este lunes su campaña de vacunación contra el coronavirus, siendo una enfermera de Queens en Nueva York la primera en recibir una dosis. De entrada, se aplicarán 3 millones de vacunas desarrolladas por Pfizer y BioNTech en una nación que ya supera los 300.000 muertos por la enfermedad. Científicos británicos detectaron una nueva variante de coronavirus que podría estar asociada a la propagación más rápida del virus. Aún desconocen hasta qué punto el incremento de contagios se deba a la nueva cepa, pero han tomado acciones rápidas y decisivas. El ministro británico de Sanidad anunció nuevas medidas a partir del miércoles, como el cierre de bares y restaurantes, salvo para entregas a domicilio. La segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, ahora de manera virtual, realizada entre el 9 y 10 de diciembre desde San Luis Potosí, dejó una derrama económica de 125 millones de pesos, informó el secretario del ramo Miguel Torruco. Detalló que hubo más de 26.000 asistentes entre expositores, compradores, invitados y público en general, y se realizaron 31.268 citas de negocios. Ariel Sosa, Enfoque Noticias.